bueno amigos y amigas buenas noches estamos con roger chavarría de adesa sacamos acá en playa blanca el día de hoy en esta importante actividad que se acaba de realizar una actividad que por primera vez se lleva a cabo acá en playa blanca roger así nos cuenta un poco sobre esta este movimiento esta asociación que me contaban ustedes en horas de la tarde que son prácticamente nuevos acá en playa blanca sí buenas noches pues sí mi nombre como lo decía él es roger chavarría morales soy vicepresidente de adesa nosotros somos una asociación de un pueblo de playa blanca nosotros estamos conformados hace tres meses nosotros somos miembros 26 miembros que queremos hacer el cambio como nosotros le decíamos a usted en hora de la tarde nosotros tenemos proyectos muy grandes gracias a dios esto que ahorita estamos llevando ya a cabo nos salió a al mil por mil tal vez no esperamos lo que llegó de gente pero bueno es para hacer la primera vez creo que fue muy 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 bien roger y una de las preguntas que yo quería hacer casualmente es eso porque bueno estamos en medio de una pandemia es bastante complicado hay que llevar a cabo un montón de medidas verdad para poder tener un evento con la magnitud que se tuvo sin embargo yo vi bastantes personas en superfujas obviamente con sus mascarillas las medidas de hecho en la parte donde estaba el jurado hay una cinta amarilla para delimitar un poco verdad el ingreso a las personas y todo el mundo puede disfrutar lo más importante roger que nosotros pudimos notar nosotros llegamos hoy como a las dos de la tarde a este lugar y en esa a esa hora había una actividad que me llamó mucho la atención que es como podemos llamarle una fiesta una entrega de regalos a los niños de la zona que de hecho pude notar que son bastantes cuando uno llega acá para allá blanca no sé si a todo mundo le pasa lo mismo que a nosotros es que uno ve algunas casas digamos en la entrada y no ve tanta gente pero ahora que estuvimos acá vimos que es bastante la cantidad de niños por lo que me imagino que este pueblo pues es un pueblo bastante bastante grande si claro nosotros para llevar a cabo esto nosotros hicimos un censo acá en la zona lamentablemente ya y no podemos cubrir el territorio total verdad porque como le decíamos nosotros tenemos aproximadamente tres meses de haber empezado esta asociación y hicimos un censo acá en la zona de playa blanca que eh para ver cuántos niños y cuántos habitantes no total el de niños sino habitantes en en totalidad eh se conforma playa blanca eh bueno eh como usted decía eh es bastante es bastante acá en la zona eh a raíz de la pandemia y y cuando no había pandemia es una zona muy pobre es una zona que para el trabajo no hay trabajo no hay eh esa esa ese componente que tal vez tiene en otros lugares que es el trabajo verdad que que tal vez eh las familias eh de dos tres personas eh trabajan una o trabajan dos eh acá no acá eh eh pesca acá es eh una empresa que se llama palmatica o sea es muy es muy 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 escaso el trabajo entonces hicimos un censo quisimos darle lo mejor a esos niños de parte de de ADESA se los digo lo hicimos de corazón de corazón eh y la verdad es que sí son bastantes niños que yo pienso que como usted lo vio se fueron felices sí claro uno podía ver la cara de los niños totalmente felices Roger para una asociación tan joven tan nueva por llamarlo de otra manera ¿de dónde nace la idea de asumir este reto? porque realmente eh la organización como tal o la cantidad de niños y la cantidad de regalos es bastante complicado o sea estamos hablando eh no pude contar la verdad cuántos niños eran no sé si usted tiene el número exacto pero sí noté que es bastante la cantidad de niños que habían para poder hacer una actividad como esta desde el punto de vista organizativo y los regalos porque está bueno veíamos bastantes regalos y grandes ahora cualquier regalito es un montón de dinero entonces para un grupo tan nuevo ¿de dónde nace? esa iniciativa y ese reto que ustedes se quisieron proponer y vamos más allá no solamente hablemos de la entrega de regalos porque la actividad no termina ahí de hecho ese es el inicio de la actividad luego pudimos ver ya ahorita en horas de la noche lo que fue la iluminación y también lo que fueron las embarcaciones y todavía en la noche actividades con los niños y con la comunidad en general ¿de dónde nace ese atrevimiento si lo podemos llamar de alguna manera de parte de ustedes que están apenas iniciando para poder trabajar ¿dónde nació la motivación? Sí, vea nosotros como usted lo dice asumimos un reto que en parte nosotros como le decíamos somos 26 miembros y en parte había unos que decían no otros decían sí ¿verdad? porque es algo muy 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 fuerte lo que como usted dice creo que es por andar rondando como los 80 niños y de ahí tuvimos refrigerio gracias a Dios pienso que nosotros somos un pueblo bendecido somos un pueblo bendecido tenemos grandes empresas aquí y grandes dueños de empresas con grandes corazones nosotros hicimos un llamado al pueblo hicimos cartas la asociación hizo una carta la repartió en diferentes establecimientos acá en la zona y gracias a Dios nos respondieron nos respondieron y gracias a ellos parte de todo esto ellos tienen la culpa ¿verdad? de que esos niños hoy por hoy estén disfrutando un regalo de que hoy por hoy esos niños tuvieron un refrigerio que se comieron un helado que hicieron esto entonces pues como usted dice sí es un reto grande pero la comunidad colabora mucho colabora mucho y es que es importante Roger hacer este resaltar eso ¿verdad? que la comunidad y los negocios como tal ustedes hicieron el llamado ellos responden eso quiere decir que son gente que realmente están por ayudar y de lo más importante esos que creyeron en ustedes y eso a ustedes también los motiva para seguir trabajando y demostrarle a ellos que están con capacidad para hacerlo sí claro y como yo le decía este vea estamos empezando estamos empezando ADESA tiene unos proyectos muy grandes como se los mencionábamos ahora nosotros esto no para aquí esto apenas el inicio de no sé cuántos proyectos te los puedo decir ahorita pero bueno no queremos alarmar mucho porque tenemos que apenas estamos empezando a gatear tenemos que gatear caminar y después correr ¿verdad? entonces como yo se lo digo aquí tenemos proyectos muy 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 grandes ADESA tiene un compromiso que asumimos con Playa Blanca y no sólo con Playa Blanca lo asumimos con Zona Sur nosotros pertenecemos es un pedacito de playa es un pedacito de 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 golfo que tenemos acá que es tal vez muchas personas dicen ¿dónde es Playa Blanca? no se imaginan lo que es Playa Blanca yo les voy a contar a ustedes que Playa Blanca es un pedacito de un golfo que es rico en todo en personas aquí las personas son muy humildes las personas son muy 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 como le decía dadas a a ofrecer lo que ellos tienen nosotros aquí en Playa Blanca esto es una playa que es se llaman fiordos porque es una playa que no hay oleajes aquí puede venir una persona de 50 80 90 años y se puede bañar en el mar a como puede venir un niño de 2 3 4 5 meses y se puede bañar en el mar tenemos esa gran virtud esa riqueza en el mar y ¿por qué no explotarla? nosotros ADESA se asumió ese reto de explotar esto bueno les cuento un poquito de los de los proyectos nosotros tenemos un proyecto de hacer una playa inclusiva acá en Playa Blanca para los que no saben tal vez que es una playa inclusiva una playa inclusiva es para personas discapacitadas para personas con problemas digamosle así personas mayores niños y todo eso entonces nosotros queremos hacer ese asumir ese reto y de ahí nosotros queremos hacer un boulevard de lo que se llama Playa Blanca la zona de Playa Blanca todo lo que es Playa Blanca queremos hacer un boulevard que ese boulevard cuenta con muchas cosas cuenta con zonas wifi con cámaras cuenta con muchas cosas por ahí va el camino de ADESA para contarles un poquito de lo que es esta 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 asociación Roger otra de las cosas importantes que tiene esta playa y cabe destacar verdad a la gente recordarle que esta playa cuenta desde hace mucho tiempo con bandera azul contémosle un poquito a la gente qué significa bandera azul sí nosotros tenemos esa ese gran privilegio que contamos con bandera azul bandera azul es una bandera que se le da a las playas por su limpieza nosotros contamos con esa tenemos un grupo acá en la zona que se dedica total en lleno a eso qué es bandera azul bandera azul se dedica a limpiar playas a mantener las playas limpias mantener que no hagan botellas que no hagan perdón plástico que no hagan latas que no hagan nada lo que es basura reciclable verdad por qué porque eso nosotros lo trabajamos lo reciclamos acá hay recicladora gracias a dios tenemos esa virtud de tener una parte acá donde se recicla todo eso y muy claro está acá el árbol de navidad que le mostramos a los niños eso le iba a decir porque me llamó mucho la atención cuando nosotros llegamos bueno vimos el árbol verdad que iba a iluminarse pero hasta el rato fue que noté yo le dije al compañero verdad le digo mira que curioso comencé a notar que la decoración eran botellas latas de refrescos cervezas verdad y me contaban ustedes que se hizo un trabajo de recolección en todo lo que fue la orilla de la playa o sea prácticamente no solamente se hizo un trabajo de limpieza sino que también reciclaje y también me contaban que fue una iniciativa que lo hicieron los niños entonces es una muy buena manera de de demostrar a ustedes que prácticamente esa bandera azul que ustedes dicen que tienen entonces ustedes también trabajan en eso porque es muy fácil a veces como yo he escuchado muchas veces dicen bueno conseguir una bandera azul pues si cuesta pero lo que cuesta es mantener eso verdad porque a veces la gente dice ok ya nos dieron digamoslo como un premio y ya como que dicen nos enfriamos un poco ustedes continúan con ese espíritu de conservación ese espíritu de reciclaje y lo están demostrando en esta iniciativa que puede ser copiado en diferentes partes del país por otras personas otros grupos otras comunidades que pueden ver de un problema normal y cotidiano que es la basura ya este hacer un proyecto bonito con los niños y enseñarles de esa manera a ellos también que vayan aprendiendo cómo se recicla la basura y cómo se les saca provecho esos desechos si correcto nosotros le inculcamos acá a los niños de muy pequeños les estamos inculcando lo que es la limpieza verdad y lo que es mantener las playas limpias como usted decía el arbolito si está hecho de botellas de latas de cerveza latas de coca cola latas de jugo botellitas plásticas cositas así que fueron recogidas en la playa acá de nosotros de playa blanca se citaron niños para inculcarles eso verdad que hay que mantener las playas limpias y hay que reciclar trajimos niños este grupo de personas que hay con bandera azul trajo esos niños y los pusimos a recoger basura junto con el grupo de bandera azul de ahí nosotros personas de ADESA y buscamos niños complementando para terminar de complementar eso verdad que ya hicieron un paso hay que hacer el otro entonces agarramos esos niños y los llevamos a pintar botellas junto con esas personas de ADESA pintaron botellas hicieron dibujitos en las botellas no sé si tal vez usted hizo alguna toma claro claro nosotros hicimos temas de cerca porque eso parte por eso no se notaba que eran botellas porque nosotros veíamos como adornos navideños pero ya uno observando detenidamente nos dábamos cuenta que eran botellas porque están también pintadas digamos y decoradas que parecen adornos comprados prácticamente sí 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 gracias a Dios tenemos eso que tenemos unas personas que son muy capaces de hacer muchas cositas como estas y lo bueno es eso inculcar a los niños que fueron y pintaron botellitas hicieron dibujos hicieron sus dibujos que se les vino a la imaginación que algunas tienen tiburoncitos pescaditos correcto playas cositas así verdad que ellos mismos en su imaginación lo quisieron hacer así y sí tenemos ese arbolito prácticamente reciclable todo casi que es reciclable verdad lo que únicamente no es reciclable son las lucecitas verdad porque ya no nos da tal vez para tanto pero sí es un árbol reciclable de la misma zona de acá verdad roger ya en el cierre de la actividad que pudimos observar el día de hoy el desfile navideño ese particular desfile que no se puede dar en todos los lugares obviamente porque tienen que existir las condiciones en este caso la playa verdad de dónde de dónde nace la idea qué fue lo primero que ustedes pensaron cuando estaban planeando este desfile porque no es solamente hacer todo lo que es digamos la invitación a la gente sino que viene una organización alrededor verdad de esa actividad y es una actividad muy particular y volvemos al tema verdad de que estamos en una pandemia y pues obviamente vienen un montón de protocolos tienen que buscar jueces bueno un montón de cosas y volvemos a lo mismo son un grupo nuevo verdad y a veces en grupos ya más antiguos de trabajar y todavía se ponen a pensar mira este tipo de cosas es mucho trabajo ya está prácticamente encima no sé cuánto tiempo tienen ustedes lo están planeando pero dónde nace esta idea y realmente ustedes cumplió las expectativas de lo que ustedes estaban planeando se salió de lo que ustedes habían planeado cómo ve usted este primer porque es la primera vez hay que decirlo así a los amigos que nos están observando es la primera vez que se da este tipo de actividad acá en Playa Blanca si mira si yo se lo digo tal vez usted no me lo va a creer esto inició esta ilusión esta gana de hacerle regalos a los niños y de hacer esto que ustedes vieron hoy esto inició como el 22 23 de noviembre y de ahí nos pusimos los zapatos como decimos nosotros verdad y dijimos vamos a correr vamos a hacer todo eso lo que estamos planeando y lo que queremos y bueno gracias a Dios nos respondieron como le decíamos y si acá como yo le decía contamos con un mar que es un lago totalmente usted lo puede ver usted es testigo de eso que bueno se presta para hacer eso y muchas cosas más y si dijimos vamos a hacer un un desfile de lanchas que esto no se ve en todos lados no es en todos lados y bueno gracias a Dios nos salió pienso yo que muy contento lo digo por la asociación nos salió a la altura nos salió para arriba de lo que nosotros nos esperábamos yo pienso que las personas que vinieron acá y asistieron se fueron muy contentas yo lo veo lo veo lo veo de esa manera y yo sé que esto no para aquí esperamos el próximo año un desfile más grande más organizado a pesar de que nosotros estamos gateando como te decía nos faltan muchas muchas ideas muchas cosas muchas muchas como complementar algunas algunas definir algunas cositas para poder salirnos al 100 verdad pero yo pienso y lo digo por el grupo el comité que creemos que estamos muy felices por lo por lo sucedido de hoy no y sinceramente vimos en la cara de los niños esa felicidad esa sonrisa porque esa es el mejor reflejo verdad de que las cosas están saliendo bien y algo particular porque hoy contamos acá con la presencia o la llegada más bien que yo yo me imaginé cuando dijeron que íbamos a tener a Santa el día de hoy yo llegaría en un trineo también pero no lo vimos llegar ahí en una embarcación verdad directamente desde el Polo Norte venían una embarcación y los niños lo disfrutaron mucho estuvo aventando confites y todo todo con orden pero los niños súper contentos así que yo creo que felicitarlos a ustedes de parte de nosotros agradecerles la atención verdad nos han recibido muy bien estamos súper felices y súper contentos ahora más bien estamos pensando cómo nos devolvemos porque qué tirado cuando uno viene a estos lugares la verdad que lo atienden muy bien a uno uno se veía súper motivado y contento y es parte del compromiso que tenemos para volver y seguir tratando de apoyar a ese tipo de grupos y de comunidades a salir adelante acá estamos nosotros con las puertas abiertas en lo que ustedes bien pues necesiten y estén a nuestra disposición con mucho gusto verdad ahí estaremos trabajando de lado con ustedes sí no no y agradecerles de verdad agradecerles de corazón yo hablo por el grupo agradecerles de corazón de verdad que esto no es cualquiera que se transporta de donde ustedes vienen y llegar a un lugar acá donde no conocían a nadie donde no sabían a qué venían a cómo qué venían a hacer no sabían nada de eso o sea se les aprecia mucho esa parte y sí esa parte de que usted dice de las personas o sea darle las gracias a esas personas que se hicieron presentes acá con mucho mucho respeto se los digo fue sinceramente no era no 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 esperábamos lo que lo que ellos hicieron cada persona cada grupo cada persona vino con su cubrebocas vino con su burbuja mantuvieron un respeto hacia las otras personas o sea fue algo que nosotros lo hicimos publicar verdad en pancartas en cosas para que cada persona viniera con su protocolo que bueno esta pandemia nos ha dado duro a nosotros en el país en el mundo entero verdad entonces queríamos como cambiar esto verdad que todos estos seis ocho meses de pandemia ha sido algo muy muy duro para muchas personas queríamos cambiarlo y bueno gracias a dios las personas aquel pueblo y personas que no vivieron acá que no viven acá en la zona pues pues hicieron presentes y y con mucho mucho orden roger para finalizar ya una vez más agradecerle la invitación el recibimiento importante hacer un llamado verdad a la comunidad en general y al comercio usted nos cuenta han recibido bastante apoyo pero nunca está de más verdad que la gente les ayude un poquito más eso es solamente el inicio vienen muchos proyectos ya nos vienes contando y son cosas mucho más grandes muy ambiciosos todo lo que nos han estado contando pero que también son proyectos muy necesarios para la comunidad para el desarrollo para que la gente pueda salir adelante y no solamente también la gente que vive acá sino que nosotros que vivimos de visita podamos disfrutar de unas mejores condiciones también porque me cuentan digamos que entre los proyectos que tienen es darle una cara diferente a Playa Blanca que ya está muy bonito pero obviamente ustedes quieren todavía darle más a esa gente que venga a visitarlos entonces aprovechemos hagámosle un llamado a primero agradecer a los que ya han apoyado verdad este tipo de actividades o los han apoyado a ustedes pero hacer un llamado todavía a esos que todavía lo están pensando así que ahí tiene usted las cámaras y los micrófonos para que usted primero agradecer como le digo a la gente que los ha apoyado y después hacer un llamado a esa gente que todavía está por ahí verdad pensándolo un poquito si pues claro como usted dice bienvenido a Playa Blanca tiene las puertas abiertas de Playa Blanca nosotros como asociación queremos inculcarle a muchas personas acá que Playa Blanca es una playa para disfrutar para venir en familia contamos con cabinas contamos con departamentitos contamos con servicios de kayaks contamos con servicios de parasboy contamos con servicios de bote para que recorras del golfo de delfines tenemos acá en una época ballenas que de acá donde estamos ahorita sentados nosotros vemos las ballenas es algo que yo pienso que en muy pocos lugares tenés ese privilegio entonces sí los proyectos son grandes vamos para adelante aquí nosotros esto no termina hoy esto más bien apenas empieza y la idea es decirle al país entero y al mundo entero que estamos con los brazos abiertos para recibirlos porque Playa Blanca es una de las mejores playas que podemos tener en el país si no es una de las mejores verdad y si nosotros agarrados de la mano con el comercio de la zona y con personas que quieran ayudarnos le hacemos posible los proyectos que nosotros tenemos pues imagínate verdad perfecto amigos bueno de nuestra parte hemos estado hoy disfrutando acá de toda esta actividad ahí ustedes van a tener imágenes ahí en el reportaje algo de lo que logramos capturar desde la tarde y noche acá en Playa Blanca desde este lugar de este lugar paradisíaco podemos llamarlo así invitarlos amigos amigas donde ustedes estén visite este lugar acá hay gente que lo va a recibir con los brazos abiertos y hay muchas muchas cosas que hacer pues Blanca no es solamente Dorillo de la Palla usted lo contaba verdad hay un montón de atracciones y un montón de gente pulsiadora como lo decimos verdad que está acá esperándolo amigos y amigas este ha sido un trabajo de Gustavo Duarte y en cámaras de Manfred Torres en esta parte muy buenas noches y será hasta la próxima chau